Música En mero Gómez Palacio nació la yegua famosa De chiquita se miraba con esta fa muy hermosa Al crecer sale oligera que le ha apodado en la luna Con ella cuidaba matas pues era yegua de pobres Al iniciar su aventura se hizo la reina de Gómez Pues le ganó a tres caballos que en Dora fueran campeones La sacaron del país a jugar a la cantarita Y ahí volvió hasta que toque pa' que ya llegó a bonita Se le atrasó su carrera se lastimó mi pedida Después le sobraban retos muy seguros de ganarles Su dueño no se rajaba Y no más que me llegó a Sané Avísenle al carcomido que va a conocer su madre Música Por fin se llegó la fecha Lo más de aquello se hablaba A favor del carcomido toda la gente apostaba En Santa María del Oro la carrera se juntaba Música El carcomido ahumaba con diez triunfos sin perder Pero esta vez no se hizo que no a la mesa después La leona da la revancha Que quiere otra vez perder Música